Francisco, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Francisco, esto es un concurso y es la semana donde te haces ganador o perdedor porque estás nominado. Sí. Todos están nominados. Así es que depende de ti ir por el primer lugar, ganar o perder, ¿ok? Ok. Ok. Oye, hijo, ¿cómo te sientes con la canción que te tocó de tu compañero Eduardo Montiel por el resto de mi vida? Me siento muy bien. Ayer la estuve estudiando y viendo la letra y todo. Hice mi tarea. Y pues está muy bonita la letra y es como... Se me hace como una vivencia muy personal, pero bien expresada. Y sí, nada más. Noté también que en el ritmo... Pareciera como si fuera bachata, que de hecho también estuve leyendo y creo que la bachata también es como una ramificación o una derivación del bolero. Sí. Sí, muy bien, muchachito. Me gusta que te estés esmerando en todo esto que te va a ayudar para el resto de tu vida. Gracias. Oye, hijo, cuéntame la letra. A ver, dime la letra. Léemela. Sí, dice... ¿Perdón, otra vez? Yo analizaba las cosas de la historia de mi vida. Cosas tan maravillosas, mas había una mancha negra que dejó una despedida. Y volvieron los recuerdos de aquella mañana fría. Tú dijiste yo regreso. No sabía que iba a esperarte por el resto de mi vida. Y sentí perder el mundo otra vez al retroceder el tiempo. Mis pupilas se llenaron también de dolor y sentimiento. Yo creí que había olvidado el ayer. Me di cuenta que es mentira. Te recuerdo y sé que te esperaré por el resto de mi vida. Ok. O sea que este muchacho, si te fijas en el principio, o sea, todo le fue bien, fue una vida maravillosa, padre, y de repente se acuerda de aquella hija de su pelona. Sí. Y fue una mancha negra en su vida, ¿no? Dice, esta fue la que me rompió el corazón, esta fue la... Pero de cualquier manera sigo enamorado de ella y la va a esperar por el resto de su vida. Sí. Ok. ¿Te sabes un pedacito cantando un cachito? Sí. Te tocó una canción hermosa, ¿eh? Sí, está muy bonita. Es una canción muy bonita. Este, ¿canto un pedazo? Sí, mi hijo, nada más acuérdate, en la gala no, pero siempre que vayas a cantar una canción vas a decir el título y el autor. Sí. Por ejemplo, ahorita vas a decir Por el resto de mi vida de Eduardo Montiel. Bueno, este es Por el resto de mi vida de Eduardo Montiel. Muy bien. Analizaba las cosas de la historia de mi vida, cosas tan maravillosas, más había una mancha negra que dejó una despedida. Y volvieron los recuerdos de aquella mañana fría. Tú dijiste yo regreso, sabía que iba a esperarte por el resto de mi vida. Y sentí perder el mundo otra vez al retroceder el tiempo. Mis pupilas se llenaron también de dolor y sentimiento. Yo creí que había olvidado el ayer. Me di cuenta que es mentira. Te recuerdo y sé que te esperaré por el resto de mi vida. Ya la tienes. Por ejemplo, Eduardo, hay unas partes donde hizo un poquito la acentuación un poco mal, pero trata de no hablar. Sí, por ejemplo, en retroceder. Vuelve a cantar a media voz otra vez, por favor. ¿Desde el inicio? Sí. Analizaba las cosas de la historia de mi vida, cosas tan maravillosas, sabía una mancha negra que dejó una despedida. Y volvieron los recuerdos de aquella mañana fría. De aquella, trata de decir aquella, para que no se oiga tan aquella, de aquella mañana fría. Y volvieron los recuerdos de aquella mañana fría. Ándale, para que se oiga un poquito el acento en la E donde va. De aquella mañana fría, si no parece tango. Síguele. Sí. Síguele. Aquella mañana fría. Tú dijiste yo regreso, no sabía que iba a esperarte por el resto de mi vida. Y sentí perder el mundo otra vez, al retroceder el tiempo. Espérame, al retroceder, no es retroceder, acuérdate. Hazle un poquito el acento al retroceder el tiempo, a que no se oiga tan fuerte. Obviamente, él hizo la acentuación melódica en la O, pero hazla menos obvia. Que no se note que hizo ese error al retroceder el tiempo. Por ejemplo, en aquella y en retroceder, no marques tan duro el acento a aquella, sino a aquella mañana fría. Igual en retroceder. Igual en retroceder, hijo. Sí. Lo estás haciendo muy bien, necesito. ¿Tienes el teléfono de este niño, de Eduardo? Sí, lo tengo. Ok. Incluso ponte un poquito de acuerdo con él. Lo estás haciendo muy bien, me gusta. Gracias. En esas acentuaciones que no sean tan marcadas, para que no se note que eso estuvo mal. ¿Sí? Me gusta tu voz, me gusta cómo lo estás interpretando. Ya te la aprendiste, te aventraste un 10. Bendita edad. Te tocó una canción muy bonita, además. Está muy bonita. Es una canción muy bonita. La pregunta también que puse ayer en la tarea es que si, porque lo presentó como bolero, bueno, como bolero clásico, pero no sé si podría entrar también en otra clasificación. Mira, lo quieres hacer, ¿qué? Más rápido, más lento, más qué. Pues, así como está, está muy bonita. Así como está. Bueno, mira, es que él le da tintes raros, o sea, la cuadratura es de bolero. Sí. De repente la acentuación es como tango, de... O sea, parece un tango. O sea, le da diferentes acentuaciones. Es un chico que le gusta mucho seguramente a un intérprete que se llamaba Julio Jaramillo, que era ecuatoriano. Si tú escuchas, pones en el YouTube a Julio Jaramillo, puedes poner Devuélveme el corazón o Nuestro Juramento, o ese tipo de canciones, las más famosas de Julio Jaramillo, tienen este corte, más o menos. Entonces, con él puedes escuchar un poquito con Julio Jaramillo, el chico ecuatoriano. No para que lo imites, para que oigas más o menos el estilo de cómo compone este muchacho, que compone muy bien. Sí. Siento que lo estás haciendo muy bien. No marques nada más la acentuación. Donde veas que está mal, hazlo tenue, para que no se note, ¿sí? Sí, este... Y te felicito, Francisco. Espero que no te confíes, que te aprendas bien la canción, que la interpretes. Vas muy bien, vas nadando muy bien. Gracias. Así es que sigue nadando muy bien, ¿ok? Sí, sí. Ándale, pues. Cuídate, mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Gracias, bro.